BESTIVICHO BESTIVICHO TAPALMADO ESTO PERRO Voy a parar la música porque ya estoy aburrido Y nada, voy a hablar a la Habla jada y nada, a ver que pedo Esta madre me trae loco perro ¿Aló mami? Si mi amor, siempre en el trabajo duro Siempre trabajando Siempre haciendo lo nuestro Si mami, yo te amo Yo te adoro como el huevo de un toro Mi corazón es tuyo, no es de nadie más De nadie más Siempre Pinoleo y Chele Los únicos Si mi amor, mira lo que podemos hacer Es una cosa, yo te miro cuando termine de trabajar Hoy salgo hasta la 1 de la madrugada ¿Te parece? Hola ¿Puedo venirte para acá? Si, con el habla, dígame ¿A dónde? Dígame bien que yo no soy de aquí Soy nuevo en esto Bueno En la rotonda Chele está hablando con el culo también Sí, ahorita mismo llegamos Sí, ahorita, ahorita vamos Sí, hombre Sí Espérate, espérate Sí, sí, hombre Ponele, hombre Espérate, loco Chele, vos, chele Siempre molestando Ponele que no me acaban de hablar ¿De qué, loco? Que están agarrando dos, dije ¿Están agarrados? Sí ¿A dónde, loco? Allá en la rotonda, dicen Yo no conozco, pero ahí me dijeron que era Por aquí a la vuelta Vamos a dar la vuelta ahí o qué Yo creo De dar algo con vos Sí, así es Mami, mami Mami, te hablo después, oíste Pero ponele Sí, mi amor Te adoro, te adoro Te adoro Como los huevos de aquel toro que vimos aquel día Sí, mi amor Ponele, es mentira Sí, mami Chele, no me pare No, no, no me termine el jaine ahí Ponele, hombre Chele, mira Vos no tienes que preocuparte Porque somos los mejores Ah, pues, ponele, rápido Vamos a ver A ver quiénes están agarrados ahí ya Loco, este Este era la rotonda, vos Yo no sé, yo creo que ahí es, vos Al rato viro un montón de carros que dan vueltas ahí Loco Y ese pichete, man Por el pichete, vos Mira, mira ese pichete, ve Agarra una piedra, agarra una piedra, ve Aprovechame Pájaro Pájaro Eh, loco, mira que pájaro tan más grande, ve Eh, sí, hombre Ya viste, loco Vos viste, vos viste, vos viste, va Eh, sí, hombre Loco Y lo vamos a matar Ven, mira que me está saludando allá, ve Hola, dice Hola Y hola, ve Loco, no será para los que martillan allá Esa onda, ese pichote que tiene ahí No sé, yo creo que sí Es la noticia, man La noticia, la noticia Vamos a buscarla No, 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 mostrate, mostrate Allá la vamos a buscar Viste, viste, viste 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 песota ulfado gemurado Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la transmisión tenemos que caer, el maje que está agarrado ahí Se le cansa andar en bote Si hombre Bueno, vamos pues A ver Chele Yo no miro nada loco No pero yo tampoco, miro me donde es Yo pero me gusta ese zanate que hay ahí loco Bueno, sí hombre A bonito Chele, chele Prepárate Loco Mira que omá es agarraste allá loco ¡Ah! ¡Ah! Bueno vamos a preguntar mira mira que acá estoy en la rotonda loco yo nunca había venido lanchito pero aquí un espectáculo lo que tienen 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 un pichete y un pájaro de la chela tomando la mojita la chumpa lo que no mira que hay en la sabana no hace calor no hace calor lo porque no aguanto lo que hay pero te voy a poner micrófono por el capítulo y el nombre como sí sí pero de la parte de la parte de chale está listo loco está listo lo que les da las de las hijas y las hijas estamos listos estamos listos ya con chale va pues no relajar un poquito estamos médicos no tenemos en vivo entonces y lo comiera que era con esto era con esto adiós a los carros dando vueltas viera que bonito loco a ya estamos en vivo ok estamos en vivo también vivo estamos en vivo señores gracias gracias pinoliva que hay con chale estamos todos los trabajadores de chiquita bien lo que le estoy diciendo miren un jamote un jamote miren para el pichete pero no es pichete señores es un jamote grande oigan miren pero este no es el chiste un miren los carros aquí loco nunca había venido yo acá loco venite 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 corre 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 hay tus personas agarradas aquí mira loco ve mira ve bueno no estamos agarrando no 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 somos nosotros no usted y porque están peleando loco bueno disculpen la molestia y seguimos en vivo señores seguimos bueno mientras tanto veamos ahí mira una pelea bárbaro señores esto está perro está tardido señores seguimos en vivo en directo y este mambo este la persona agarrada señores miren no los equivocamos otra persona agarrada como es de este señor bien hay de veras agarrado de ahí y de veras venga 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 señor y que de la verdad usted 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 que está haciendo aquí anda tomándome unas caguamas y no sé qué pasó pero no era eléctricito usted así era eléctricito a usted eléctricito oígame oígame pero las luces están malas ustedes le digo por qué porque se apagan y se prenden han de estar flojas pero ahorita lo vamos a ver qué está pasando con eso pero no será la guía que está mala señor será que le pudimos una guía mala sí porque estoy viendo mire 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 se apaga y se prende mire yo yo allá allá de mis paisanos yo no miro de estos señor pues es que yo ando bien hay y no las veo bien a proteger pero usted no le grita pues pues sí pero ahorita no estaba en labores y no sé qué le pasó de veras bueno usted no estaba trabado todavía ahí pero usted era el señor trabajo ahí sí bueno entonces si vamos a cantar el señor mire y esto está perro y sigue tomando mira 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 bueno esperate pongan una llamadita ya voy a hacer una llamadita mientras todo esto manejé este delito ahí en vivo en vídeo a sí sí mi amor si voy a saber qué onda sí a ver bueno vamos a ver qué a ver qué pasa así no me dijeron de un man que estaba agarrado a cabo si un man que estaba agarrado pero yo no sé yo yo ahorita te transmitiendo espectáculo ahorita acá si desabroche aún más a ellos pero no 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 era grave o no tienen dos manes agarrados si ahora seguimos en vivo seguimos envió señores y seguimos para cambios qué pasa con este señor acá sí 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 mi amor este sí arroz y tenemos un montón quito ya ya no como un montón quito esperate que te hablan con mi mujer si a día no como un montón quito si acá no es que es loco entonces sí 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 voy a entrevistar este vuelo para verte a usted la pues mire mire en ese vuelo señores y mira el volo y espera de verte a lo después de la que vamos de con el vuelo del hitamuro y el mirado va pues vamos un momento un minuto con usted un minuto con usted un minuto poco otra otra nada es hasta yo la bella ella y la luz es como seguimos tan prendiendo y apagando la papada no dirve y y de aquí se mira más grande el 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 pájaro es nunca un pájaro carpintero es hace un pájaro carpintero y porque es carpintero usted no le mira pico que tiene de veras y esa estrella de pop y un deseo aquí que te de tu novia así pero otro no de veras y que me deje mi novio en el novio seguimos en vivo y hoy miraba aquí que le está viendo dejamos loco mira que jamón mira y desejamos no es un jamón un queco es un queco cree usted le quiere ir a tocar la cola no 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 se va y me pique como te va a picar con la cola solo las abejas pican con él con él seguimos en medio señores seguimos en vio ya saben usted pinolio siempre informándole a todos ustedes la gente ya está agarrándose todavía está agarrándose pero pinolio estaba aquí ya estrabamos el que estaba agarrado señores el el sanate todavía sigue ahí el pichete todavía acá y está bonito pero estrabamos al man que estrabamos quiero mandar un saludo para todos los que estaban trabados así como yo ahí que más hola venga venga señor venga aquí más le manda salud a todos los que estaban trabados no me machuqué estaba trabado le estoy mandando un saludo a usted un saludo para el que estoy pisando con el pie ahí y que bárbaro seguimos en vivo gracias pinolio y chile con el queco bueno espero que les haya gustado un segmento que los hemos reído todos dándoles a conocer usted lo bonito que es nuestro lanchito felicitando también a nuestro alcalde municipal tomás ponce posa que miren qué belleza miren qué belleza y aquí felicitándolo muy buen trabajo y nosotros resaltamos los buenos trabajos felicitándolo usted alcalde muy buen trabajo también felicitándonos porque pues no teníamos las luces prendidas y era la clave del vídeo entonces pues le hablamos y le decimos de que de que nos prende a las luces y nos mandó al técnico para que nos prenderán las luces y también recordándonos que nos sigan a través de nuestras redes sociales como vestibichow en todas las redes sociales y ya saben no se pierdan programa de 8 a 10 de la noche todos los sábados y nosotros somos vestibichow bestibichow bestibichow